¿Me estás a punto de decir quién te viste esta noche? Me viste Alice en Olivia y la stylist se llama Dayana Chaparro, colombiana. Keep an eye on her. Se te mira precioso el Lila. Gracias, mi amor. Gracias. Y sé que no tienes mucho en Los Ángeles, platícame un poquito de ese cambio que hiciste y por qué. Bueno, en realidad sí ya llevo un ratito, lo que pasa es que estaba viendo y viniendo, pero realmente la mudada de Los Ángeles tuvo mucho que ver con mi exclusividad con Telemundo. Hacia el final de mi exclusividad, es decir, hace como unos cuatro años, me mudé a West Hollywood, de hecho a esta zona, ahora ya estoy en Koreatown, pero ya llevo yendo y viniendo por ahí unos cuatro años. Ah, ok, ¿ya tienes? Sí, ya un rato. Has hecho varias cosas ya, he estado viendo que estás haciendo como algo de gaming, warrior, platícame sobre eso, es importante. Ha sido hermoso, la verdad, o sea, ha sido durísimo, pero gratificante por lo menos, porque aparte llegué en un momento en el que se cruzó un poco al año y medio la pandemia, entonces todo eso detiene, digamos que sí se siente como un nuevo comenzar ahorita, pero alcancé a hacer eso, alcancé a hacer warrior, que fue un guest star para HBO en la segunda temporada, fantástico, me llevaron a Sudáfrica, fue una cosa loquísima. Y luego, ahorita, es bastante reciente, eso sí fue ahorita post-pandemia, Call of Duty, Modern Warfare 2, que es un juego de video en el que interpreto a la villana, digamos, y me tocó pues también aprender a meterme en este suit y a manejar estas ondas como digitales, que son totalmente diferentes, traes un casco, traes un flash encima de tu cara con un cuerno que te apunta, tienes que manejar esa como distancia con tus compañeros, porque si no se chocan los cuernos que traes, y tienes que volver a la imaginación de niño para más o menos pensar qué puede haber a tu alrededor, porque no hay absolutamente nada, solamente te dan un prop en la mano, es casi como si estuvieras en realidad virtual. Ah, mira, eso debe ser difícil. Súper complicado, súper complicado, o sea, casi que siento que adquirí como un nuevo set de herramientas para actuar, que de todas formas me sirve en todos los ámbitos, entonces, regreso a Telemundo, después de lo que Telemundo de alguna manera fue también parte de la razón por la cual lo pude hacer, mudarme a Los Ángeles, sobrevivir en esta ciudad tan cara, etcétera, etcétera, tuvo que ver con Telemundo un montón, me dieron muchas libertades, me dieron un año libre, me prestaron a un proyecto en Colombia, o sea, realmente fue tan bonita la relación con Telemundo, que por eso vale tanto la pena para mí volver a parte de este proyecto tan fantástico, de la mano de Karen Barroeta, que es sensacional, así que como En Ti Confío, fantástica, le imprime un toque femenino, humano, pasional, a series que necesitan eso, necesitan la perspectiva de una mujer. Las mujeres también facturan por llorar, ¿verdad? Me encantó ese video. Pues sí, oye Shakira, nos dejaste afuera, hay un pequeño grupo que hacemos ambas cosas a la vez, entonces pues ahí estamos facturando y llorando. Oye, brevemente, ya nada más para terminar, una, esto es un juego de mentiras, la mentira que te dio, la mentira que se dijo de ti que te hizo reír a carcajadas, que dijiste, guaja, te dio más bien risa que nada. Que me gustaban las chicas, en algún punto me decían que me gustaban las chicas. Y pues sí, yo tengo como una energía masculina muy fuerte, ¿no? A mí me crió mi papá como su hijo varón y yo hacía karate mientras las chicas hacían ballet, y sí tengo esta energía masculina. Ojalá, ya quisiera que me gustara todo en el menú, qué fantástico. Pero no, me gustan los chicos bastante. Y sí, sí, ¿qué? ¿verdad? No importa, se tienen que aceptar a la gente. Ojalá y sí. No solo las chicas, ambos. Me gustaría que me gustaran ambas, pero no me gustan ambos, solo me gustan los chicos. Lástima, pero bueno, ni moda. Qué bueno tenerte en Hollywood, espero verte muy pronto en próximas películas por acá. Hola, mi amor, thank you. Gracias. 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 Gracias.